Le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro programa en el Talmid y esa palabra Talmid es una palabra en hebrela cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es y conforme a la palabra del Señor en el Nuevo Testamento en la primera epístola de Juan capítulo 2 versículo 6 el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo el que dice que está unido con Dios debe vivir como vivió Jesucristo le damos la bienvenida a nuestra audiencia televisiva y radial donde estamos transmitiendo simultáneamente desde aquí en Cusco con canal EATV 21.1 impecable cable juntamente con tele cable canal 53.2 en Lima y también con canal 35 señal abierta aquí en Cusco le damos la bienvenida a todas esas audiencias juntamente con las varias emisores que están transmitiendo este programa en esta hora juntamente más tarde y en la noche le queremos dar la bienvenida a todas ellas también juntamente con la audiencia internacional que está sintonizando a través del facebook y también el internet muchísimas gracias por tomar el tiempo de tomar el tiempo en el estudio de la palabra del Señor con nosotros en esta hora nosotros por supuesto reconocemos que tú tienes otras opciones en sus programaciones pero han decidido han elegido han escogido estar con nosotros aquí en esta hora de la enseñanza de la palabra del Señor y también estamos muy agradecidos con todas sus preguntas bíblicas que estamos recibiendo continuamente a través de nuestro número de WhatsApp aquí local el número WhatsApp local aquí en Cusco en Perú es es gratis el número es 993-093-959 993-093-959 ahí puede enviar todas sus preguntas bíblicas y es un privilegio de responder diariamente a cada una de esas de esas preguntas también para nuestra audiencia internacional donde cada cada semana aproximadamente unos 40% de todas las preguntas viene de afuera del país de Perú y el número para ustedes es 51 993-093-959 51 993-093-959 también le queremos extender una invitación cordialmente a nuestra iglesia la iglesia cristiana de la gracia aquí en Cusco y la iglesia está ubicada en la comunidad de Manuel Prado donde el pastor Joe Martínez está encabezando el pastorado de la iglesia y nosotros estamos ubicados en la esquina de Machu Picchu y avenida Coyasuyo repito en la esquina de Machu Picchu y avenida Coyasuyo donde está la iglesia nuestra es que estamos en un edificio blanco alto de cuatro pisos permite compartir la dirección es iglesia cristiana de la gracia avenida Coyasuyo es B guión siete cuarto piso repito iglesia cristiana de la gracia avenida Coyasuyo B guión siete cuarto piso y el horario es los domingos de nueve a diez de la mañana tenemos la escuela dominical donde yo tengo el gran privilegio de enseñar cada domingo en la escuela dominical de nueve a diez y luego con nuestro pastor a las diez y treinta precisamente comienza el culto principal de adoración alabanza y la exposición de la palabra del señor a las diez y treinta de la mañana los domingos y luego cada cada miércoles de seis a siete cada miércoles seis a siete tenemos el culto de oración y intercesión para más información de este programa de las enseñanzas para recibir una copia de de los programas por audio o video o la iglesia simplemente comuníquese con nosotros a través del número que lo voy a compartir una vez más es nueve nueve tres cero nueve tres nueve cinco nueve 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 tres cero nueve tres nueve cinco nueve por favor vamos a abrir nuestras biblias en el latino testamento en el libro de eclesiastes en eclesiastes eclesiastes por favor en capítulo tres en el libro de eclesiastes capítulo tres que es el libro después del libro de los proverbios en medio de la biblia abre su biblia y estamos estudiando capítulo tres eclesiastes capítulo tres ahora el día de ayer habíamos dado la introducción a esta sección de escritura habíamos leído del versículo uno hasta el 22 hoy vamos a enfocarnos en versículo uno hasta el ocho uno hasta el ocho donde estamos ahora detallando la enseñanza después de la gran introducción el día de ayer eso vamos a regresar a nuestras escrituras leerlo en voz alta y luego detallar la enseñanza y te recuerda que había compartido cuatro puntos con ustedes que en cuanto estamos dividiendo estamos dividiendo repartiendo este gran capítulo de 22 versículos punto número uno el gran don de dios ves ves el gran don de dios del tiempo y de la vida eso está versículo 1 al 8 es donde estamos ahorita punto número 2 el gran don de la obra de dios eso está versículo 9 al 11 número 3 el gran don de dios de la eternidad colocado en el corazón humano eso está versículo 11 hasta 14 y por fin punto número 4 el gran don de dios de justicia y juicio eso está del versículo 15 hasta 22 vamos a regresar a nuestro primer punto que se había introducido en el último programa versículo 1 hasta el 8 eclesiastes capítulo 1 capítulo 3 versículo 8 vamos a leer dice esto hay un tiempo señalado para todo hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo tiempo de nacer tiempo de morir tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado tiempo de matar y tiempo de curar tiempo de derribar y tiempo de edificar tiempo de llorar tiempo de reír tiempo de lamentarse tiempo de bailar tiempo de lanzar piedras tiempo de recoger piedras tiempo de abrazar y tiempo de rechazar el abrazo tiempo de buscar y tiempo de dar por perdido tiempo de guardar y tiempo de desechar tiempo de rasgar y tiempo de coser tiempo de callar y tiempo de hablar tiempo de amar tiempo de odiar tiempo de guerra y tiempo de paz note aquí que ahora vamos a comenzar a entrar en los detalles de esto primero ocho versículos eclesiastes capítulo 3 versículo 1 y aquí está la pregunta que nos está dirigiendo a nosotros y esta es la pregunta y escuche bien qué hace que las personas sean diferentes más valiosas de que cualquier otra especie que hace que las personas sean diferentes más valiosas que cualquier otra especie primeramente el tiempo el tiempo y la vida humana difierren de los que cualquier otro ser creado aquí en la tierra por parte de dios y aunque cada criatura de dios tiene su propósito dios agregó una mayor dimensión a la vida del hombre y es ahí donde tuvimos en el último programa en el día de ayer hablando el hecho declarado el hecho declarado todo tiene un tiempo y una temporada vamos ahora a comenzar a entrar en las escrituras dice en versículo 1 dice hay un tiempo señalado para todo este es el título de esta serie de enseñanzas hay un tiempo señalado para todo la gente me pregunta dónde tú sácalo el bosquejo dónde saca el esquema dónde saca el título de la escritura note lo que dice versículo 1 dice hay un tiempo señalado para todo ese es la este es el título de esta serie de enseñanzas no y dice y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo ahora llegamos a la segunda al segundo elemento de esta enseñanza y es los acontecimientos las los acontecimientos y actividades de la vida note bien por favor y tú sabes que en este ministerio en eves que nosotros es nosotros matriamos y matriamos y clavamos y clavamos las escrituras es escrituras las escrituras porque no se trata de los comentarios de su servidor no se trata de la opinión de su servidor se trata que lo que dice la palabra del señor y nosotros tenemos que descansar en lo que él ha dicho se terminó todo argumento se se terminó todo debe de debate si dios lo ha dicho punto ya está declarado ya es un hecho ahora yo tengo que tomar una decisión usted tiene que tomar una decisión y cuál es la decisión que tenemos que tomar sencillamente aceptamos lo que dice la palabra y la aplicamos en nuestra vida o rechazamos lo que dice la palabra y no la aplicamos en nuestra vida por esa razón él dice en versículo 2 aquí en el capítulo 3 tiempo de nacer tiempo de morir tiempo de plantar tiempo de arrancar lo plantado tiempo de matar tiempo de curar tiempo de derribar tiempo de edificar versículo 4 tiempo de llorar tiempo de reír tiempo de lamentarse tiempo de bailar tiempo de lanzar piedras tiempo de recoger piedras tiempo de abrazar tiempo de rechazar el abrazo tiempo de buscar tiempo de dar por perdido tiempo de guardar tiempo de desechar tiempo de rasgar tiempo de coser tiempo de callar tiempo de hablar tiempo de amar Tiempo de odiar, tiempo de guerra, tiempo de peor. Note bien todas las actividades individualmente que tú y yo como seres humanos tenemos que experimentar en esta vida. Ahora, obviamente, obviamente me estoy dirigiendo a una audiencia que se dice en el lenguaje, en el idioma del latín es corpus mixtum, corpus mixtum en latín. En otra palabra, un cuerpo mezclado. Tenemos creyentes y tenemos gente que no son creyentes. Tenemos gente que son fuertes creyentes y tenemos gente que son creyentes muy débiles. Hay una mezcla de personas, ¿ves? Enfrente de nosotros y intentamos dirigirnos a todos. Pero note que una cosa que estamos leyendo aquí en Ecclesiastes capítulo 3 es que todos nosotros, sea creyente o sea un pagano feliz o incrédulo, todos nosotros tenemos que experimentar, ¿qué? Experimentar todas estas cosas que estamos leyendo aquí. Así no es. Todos nosotros lo tenemos que experimentar. Salomón procede a enumerar 14 coplas de actividades que son parte de la vida de cada persona y eso es lo que vamos a leer ya dos veces, tres veces. Al presentar todas estas experiencias, Salomón usó un recurso literario común de su época a enumerar dos extremos, dos extremos como en el nacimiento y la muerte, el luto y la danza. Esta fue una manera de escribir en cuanto a la gente podían captar, podían comprender inmediatamente los principios que se estaba enseñando y que también incluye todo lo que hay en el medio. Vamos del tiempo del nacimiento hasta el tiempo de muerte. Esto incluye todo lo que la experiencia de la vida nos trae a nosotros del nacimiento hasta la muerte. Ahora, por lo tanto, entendemos que no solo se refería a los dos eventos específicos en cada par, por ejemplo, nacer, morir, sino que también a toda la gama, a toda la gama de acciones que abarcan estas dos experiencias a dos extremos. Y algunos, como digo yo, algunos comentaristas, comentaristas señalan que el uso de múltiplos de siete, catorce conjuntos, veintiocho eventos de la Biblia, el número de completo o perfección, indica que Salomón se refería a todo lo que una persona podría experimentar aquí en esta tierra, aquí en la vida. No solo a estos eventos específicamente nombrados. Ahora, quiero que por favor tenga en cuenta, tenga en cuenta que en cada par de experiencias las palabras son opuestas, las palabras son opuestas, nacimiento y muerte, llanto y risa, lágrimas y reparación. Por ejemplo, la vida es un equilibrio de aspectos positivos y negativos. Ningún ser humano experimenta exclusivamente lo uno o el otro. Salomón está enfatizando que él está enfatizando el punto de que el plan de Dios para nuestra vida incluye altibajos, incluye montañas, incluye valles, incluye placer, incluye dolor, todo, todo el gama de la vida está incluido en todas nuestras vidas. Y en su infinita sabiduría, Dios sabe que necesitamos enfrentar problemas y pruebas que nos impulsarán a orar y acercarnos a él. Dios es soberano, Dios es omnipotente, Dios es omnipresente, Dios es omnisciente, nada está a la escondida de Dios. Tú y yo no podemos agarrar a Dios por de sorpresa. Eso es un imposible. Y eso quiere decir que Dios permite un montón de cosas para forzarnos, si puedo usar esa frase, para impulsarnos, para buscar su rostro. Y él es la razón porque él permite los problemas y las pruebas en nuestra vida, porque la tendencia nuestra es de ignorarlo. Cuando nosotros vivimos conforme a lo que nosotros hemos denominado los buenos tiempos. Cuando hay dinero en el banco, cuando hay dinero en nuestras cuentas, cuando hay dinero en nuestras carteras, en nuestras bolsas, cuando hay suficiente comida sobre la mesa, es raro que buscamos el rostro del Señor. Y por esa razón, tú y yo tenemos que reconocer que Dios tiene que permitir las cosas en nuestra vida para impulsarnos a buscarlo a él. Y a través de talas pruebas, nos fortalecemos y aprendemos a confiar en él cada vez más. Por lo tanto, las buenas experiencias como las pruebas son absolutamente necesarias para que Dios complete su propósito para nosotros. Por esta razón, debemos aprender a aceptar a ambos. Es algo increíble, a ver, mucha gente. No importa si estamos hablando de aquellos que dicen que son creyentes y a aquellos que dicen que no son creyentes. Que ambos tienen las mismas tendencias. Que en las buenas están felices y lo aceptan, pero no aceptan las malas. Como si no lo merecen. Y la verdad es que debemos aprender y aceptar a ambos. ¿Por qué? Porque hay propósito con ambos. Por favor, abre sus vidas con el libro de Job en medio de la Biblia, ¿no? Por favor, vamos a regresar como tres libros a la izquierda de Eclesiastes, ¿no? Proverbios de Eclesiastes, Proverbios de Salmos y luego Job. Vamos a regresar a la izquierda, por favor. Y nota lo que dice en Job capítulo 2, versículo 10. Porque Job reconoció esto. Job reconoció esto. Job capítulo 2, versículo 10. Dice, pero él le dijo, ¿cómo habla cualquier mujer necia? Has hablado. ¡Wow! ¿Cómo habla cualquier mujer necia? Has hablado. ¿Aceptaremos el bien de Dios o no aceptaremos el mal? En todo esto Job pecó, no pecó con sus labios. ¿Escucharon bien? Y tú sabes que yo nunca tengo prisa. Como habla cualquier mujer necia, has hablado. Job está hablando. ¿Aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? En todo esto Job no pecó con sus labios. Ahí está la clave. Que en las buenas le doy gracias al Señor, pero también en las malas. Y dentro de los tiempos, y dentro de los tiempos y las estaciones señaladas, ¿no? Estas parejas coloridas y estimulantes pintan un cuadro, un retrato colectivo de la experiencia de la vida aquí en la tierra. Note, ahora vamos a comenzar y numerarlos uno por uno. En Ecclesiastes capítulo 3, versículo 2, vamos a regresar ahí, por favor. Mira lo que dice aquí en versículo 2, la primera parte del versículo 2. Y cada versículo está en dos partes. Así lo voy a enumerar. Ecclesiastes capítulo 3, versículo 2A. 2A, la primera parte. Mira lo que dice. Y creo que estamos hablando. La primera cosa es nacimiento y muerte. Nacimiento y muerte. Dice, tiempo de nacer y tiempo de morir. Hay un tiempo designado. Hay un tiempo designado, ¿ves? Para el nacimiento de cada persona y un tiempo para la muerte de cada persona. Hay un tiempo. Ya está predeterminado. Ya está declarado. Ya está designado. Ya está determinado. Dios es ¿qué? Dios es el dadador ¿de qué? De la vida. Y también Él es el tomador de la vida. Nos encanta la primera parte, que Él es el dadador de la vida. Pero no nos gusta que Él es el tomador de la vida. Dios es el soberano Dios. Él nos creó. Nosotros somos parte de su creación. Él es el creador. Nosotros, la creación, no le podemos dictar a Dios, el creador, lo que Él debe de hacer o lo que no debe de hacer. Y cuándo lo debe de hacer. Y cuándo no lo debe de hacer. Él es el dadador de la vida. Y también el tomador de la vida. Debido a nuestro pecado, si es que somos honestos, ojuela que sí. Él ha designado un tiempo para que muramos. El asunto aquí no es que tú no quieres. No. Él determina cuándo es el tiempo para tú y yo apartar de esta tierra. Como dice la Escritura, ¿no? La Biblia dice que se ha designado a los hombres una vez para morir. ¿Te recuerda eso? Abre su Biblia en Hebreos capítulo 9, por favor. Hebreos capítulo 9, en Hebreos capítulo 9, versículo 27. Versículo 27. Escúcheme lo que dice. Dice esto. Dice, y así como está decretado. Así como está decretado que los hombres mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Celebramos, por supuesto, anualmente los días en cuanto nuestros hijos nacieron. en este mundo. Por supuesto celebramos eso. Pero también, escuche bien. Pero también recordamos con dolor la pérdida de nuestros seres queridos, en particular en el aniversario de su muerte. Ahora, note la segunda cosa. Vamos a regresar al Ecclesiastes capítulo 3, versículo 2. Aquí es Ecclesiastes capítulo 3, versículo 2b. 2b. La segunda parte, la última parte del versículo 2. Y aquí está hablando de la plantación y desplume. La plantación y desplume. Ve lo que dice aquí en versículo 2, Ecclesiastes capítulo 3. Dice, tiempo de nacer, tiempo de morir. La segunda parte. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Este es el tiempo de plantación y desplume. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Todo, la mayor parte de nosotros aprendemos y conocemos y entendemos muy bien lo que está hablando aquí. En otra palabra, el ciclo. El ciclo, el ciclo anual de los climas declara que no sembramos y cosechamos en nuestro propio horario, sino en el de Dios. Por esa razón tenemos que luchar con las preguntas tan sencillas. ¿Cuándo es el momento de plantar? ¿Cuándo es el momento de plantar? O la siguiente pregunta, ¿cuándo es el momento de cosechar? ¿Cuándo es el momento de cosechar? Plantamos en la primavera y cosechamos, arrancamos lo que plantamos en el otoño. Así es típicamente, típicamente. Plantamos en la primavera y cosechamos, o arrancamos lo que plantamos en el otoño. Es el ciclo de Dios. Y Él ha designado temporadas para ambos en nuestras vidas. Y eso se aplica en todo aspecto de nuestras vidas. Número tres. Ahora vamos a llegar a Job capítulo tres, versículo tres. Ahora no. Ahora ahí dice, hay tiempo, dice, para matar y tiempo de curar. Tiempo de matar, en otra palabra, ejecutar justicia. Ejecutar justicia y sanidad. Tiempo para matar, ejecutar justicia y sanidad. Mira lo que dice en Ecclesiastes 3.3 dice, tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de derivar y tiempo de edificar. La primera parte, tiempo de matar y tiempo de curar, ¿no? Cuando una persona comete un, por ejemplo, cuando una persona comete un asesinato, un asesinato deliberadamente, ¿no? Se establece un tiempo para la ejecución, ¿de qué? De la justicia. Para matar al asesino. Eso está bien, eso está bien claro en la Biblia. La santa palabra de Dios ordena. Escuchen bien. No es una recomendación. No es una sugerencia. O sea, ordena que el asesino sea ejecutado. Lo ordena. Esto también ha sido ordenado por el Señor. Del mismo modo, Dios nos ha dado la capacidad, ¿no? De aprender más cerca de cómo promover la curación del cuerpo humano también. Y Él les ha dado a nuestros cuerpos la asambrosa capacidad de restaurarse a sí mismos. El plan de Dios para los seres humanos incluye tanto la toma de la vida a través de la ejecución y de la justicia, como la perseveración de la vida a través del proceso de la curación y la sanidad. So, hay tiempos para esto. No, mira, y la verdad es que Dios lo determina. Vamos a rezar Ecclesiastes capítulo 3, versículo 3. Note ahora Ecclesiastes capítulo 3, la parte B, la segunda parte del versículo 3, ¿no? Aquí ahora este cuarto principio es esto, mira. Derribo y construcción. Derribo y construcción. Mira lo que dice. Versículo 3, 3. Dice aquí Ecclesiastes. Dice, tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de derivar y tiempo de edificar. Desde las etapas de la planificación de un nuevo edificio hasta la gran inauguración, la progresión es una experiencia emocionante. Sin embargo, llega un momento en que casi todos los edificios envejecen y se deterioran hasta el punto de que deben ser demolidos. Las grandes estructuras, como todo lo demás, tienen un ciclo de vida. Este es otro ejemplo del proceso de la vida. Esa es la realidad. Aquí donde yo vivo, ¿no? Hemos visto los edificios y un día ahí están, el otro día ya lo derribaron, ya lo tumbaron. Ya están levantando otro. Esa es parte de la vida. Ahora vamos a regresar. Ecclesiastes, capítulo 3, ahora versículo 4. Ecclesiastes, capítulo 3, versículo 4. Mira, hay tiempo de llorar y tiempo de reír, ¿no? Tiempo de llorar y tiempo de reír, de reír. La verdad es, le digo a la gente, tú solamente tienes dos opciones, ¿ves? Es llorar o reír. Yo prefiero reír, pero reconozco también que es necesario el llorar. Ese tiempo de luto es importantísimo. Pero, permíteme, Ecclesiastes, capítulo 3, note 3, 4a, la primera parte del versículo 4, dice esto. Tiempo de llorar y tiempo de reír. En estos dos, ¿cómo digo?, en estos dos extremos, ¿no?, de la emoción humana, nos recuerdan que la vida está llena de lágrimas y de risas, tanto tristes como felices. Alegría y tristeza, celebraciones y asambleas, solemnes, bodas, funerables, funerales, ¿no? Todo esto son parte del tejido de la vida. Esta es la realidad. Me recuerdo en varias ocasiones en los estados, cuando estaban pastoreando en los estados, y tratar con familias que estaban dentro de la iglesia y con familias afuera de la iglesia, y que en el día de una boda, ¿no?, alguien fallece. Y le dije, hay tiempo para celebrar y tiempo para llorar. Esta es la realidad de la vida. Ni uno ni el otro te escuche bien, porque esto es algo bien difícil para muchas personas a comprender y a aceptar. Tú no tienes el derecho, escuche bien, de imponer sus emociones, sus sentimientos que son real, son real sobre otros. Por ejemplo, permíteme, en varias ocasiones me ha sucedido que yo voy a un hospital y tengo que tratar con varias familias ahí en los hospitales, ¿no? Y uno, una familia, están celebrando que su criatura, una nueva criatura, acabe de nacer en su familia. Y luego, en ese mismo hospital, en el pasillo más adelante, ¿ves? En otro cuarto, están en llanto, llorando, porque su ser querido, ¿ves? Ha pasado y ha apartado de esta tierra. Ni uno ni el otro tienen el derecho de imponer sus sentimientos y emociones sobre uno el otro. Porque hay un tiempo para llorar y un tiempo para reír para estas dos familias. Por favor, reese conmigo, versículo 4. Ecclesis 3, capítulo 3, versículo 4, punto B. Ahora, nota, en otra palabra, la segunda parte del versículo 4. ¿Ves? Hay tiempo de luto y hay tiempo de baile. Hay tiempo de luto y hay tiempo de baile. Esto está bien claro en la Biblia. Es igual como este último punto, número 5, que era llorar y reír. Hay un tiempo para las dos cosas. Otra vez más, uno no puede imponer sobre el otro. Número 7. Desechar piedras y recoger piedras. ¿Qué quiere decir eso? Desechar piedras y recoger piedras. Ecclesis 3, capítulo 3, 3, 5a. 3, 5a. Versículo 5, Ecclesis 3, capítulo 3, la primera parte dice esto. Tiempo de lanzar piedras y tiempo de recoger piedras. ¡Wow! ¿Qué significa eso? Bueno, algunos, como digo, este, algunos proyectos, ¿no? Puedes decirlo así. Algunos proyectos requieren la limpieza de piedras de la tierra, ¿no? Como preparar un campo para plantar o despejar un lote para la construcción, ¿no? Otros trabajos requieren la recolección de piedras. Por ejemplo, cuando una persona está construyendo una casa o una pared. Ahora es tiempo de recoger las piedras y traerlas para cimentar, ¿no? El fundamento para esta obra de construcción. Bueno, ambos proyectos son la experiencia de vida, un tiempo de Dios que nos ha dado. Tiempo de lanzar piedras, ¿ves? Y tiempo de recoger piedras. Todos nosotros entendemos esto. Mira, el pueblo es súper, súper inteligente. El pueblo entiende lo que yo estoy diciendo. Por favor, nosotros lo comprendemos muy bien. Mira, el problema nunca es la inteligencia del pueblo, nunca. Esa es una mentira. La lucha que tenemos, el desafío que tenemos, es cuando el pueblo decide de aceptar o rechazar. Y en muchas ocasiones rechazan una verdad. Ahora, tiene sus razones de por qué lo rechazan, pero lo han rechazado. No porque no son inteligentes, no porque no lo entienden, es porque no le cae bien, no le gusta. Por varias razones. Hay tiempo, número ocho. Tiempo para abrazar y tiempo para alejarse. Tiempo para abrazar y tiempo para alejarse. Por favor, regrese conmigo. Eclesiastes capítulo 3, versículo 5, la segunda parte, punto B. 5B, donde dice aquí, en Eclesiastes capítulo 3, versículo 5, dice, Tiempo de lanzar piedras, tiempo de recoger, tiempo de abrazar y tiempo de rechazar el abrazo. Tiempo de abrazar y tiempo de rechazar el abrazo. Pero, en ciertos momentos, es apropiado mostrar afecto por lo demás. Por supuesto. Pero hay otras ocasiones en las que es totalmente inapropiado hacerlo. Cada uno tiene su, su, como es la palabra que busco, cada uno tiene su temporada, perdón, tiene su estación designada en la vida de cada ser humano. Permíteme. Regrese conmigo. Eclesiastes capítulo 3, versículo 6. Eclesiastes capítulo 3, versículo 6, 6a, la primera parte del versículo 6. Hay tiempo de ganar y tiempo de perder. Esa es la realidad de la vida. Hay tiempo que voy a ganar y hay tiempo que voy a perder. Ahora, echa un lado por un momento. La razón por que tú ganas y la razón por que tú pierdes. Por un momento. Echa eso a un lado. Pero la verdad es que hay tiempos en nuestras vidas donde vamos a ganar y tiempos en nuestras vidas donde vamos a perder. Esa es parte de la vida. Olvídese por un momento de la razón por qué sucede. Es la realidad. Y uno de los propósitos es para ayudarnos a acercarnos a Él. Mira. Mira lo que dice el versículo 6. Eclesiastes capítulo 3, la primera parte. Tiempo de buscar y tiempo de dar por perdido. Tiempo de buscar y tiempo de dar por perdido. Ya sea que se trate de finanzas, la economía personales o transacciones comerciales. Cada uno tiene sus altibajos. Esa es la realidad. La economía fluctúa. Si es que somos honestos. Al igual que las ganancias y las pérdidas. No sé si tú te das cuenta. Pero casi 90% de lo que está sucediendo en la economía. Escuche bien. Está afuera de su control. Siempre vamos a tener altibajas. Esa es parte del proceso. Cuando está la parte alta, pues celebramos. Cuando está la parte baja, nos cae gordo y estamos molestos. Pero esa es parte de la vida. Y la Biblia nos enseña a aceptar los dos. Y darle gracias al Señor que Él sigue cuidando de nosotros. Esto nos recuerda que no podemos confiar en el dinero. O en las inversiones. Perdón. Hay gente que está convencida que todo va a salir bien. Y lo contrario sucede. Lo contrario sucede. Hay momentos en que damos y cuando sufrimos pérdidas en la vida. Esa es parte de este paquete, de este ciclo que se nombra la vida humana. Punto número 10. Hay tiempo de guardar y tiempo de tirar. Eso está claro. Otra vez. Busque conmigo aquí. Ecclesiastes capítulo 3, versículo 6. Ve. La segunda parte, versículo 6. Dice esto. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Esa es la realidad. En su juventud. Escuche bien. En su juventud. Las personas generalmente tienen pocas posiciones a las que se aferrarse. ¿No? Por lo tanto trabajan duro para acumular las cosas que necesitan y disfrutan. Años. Más tarde. Sin embargo, muchos optan por simplificar sus vidas. Se mudan a casas más pequeñas. Y comienzan a eliminar a esas mismas pertenencias que trabajaron tan duro para acumular antes. Me recuerdo que cuando habíamos tomado la decisión de salir del norte, ¿no? De Norteamérica a los Estados Unidos. Y llegamos a vivir permanente aquí en Cusco, ¿no? Este. Tuvimos que deshacernos de un montón de cosas. Y yo y mi esposa comenzamos a literalmente regalar todo. Literalmente regalar todo. Y la gente, pero no va a necesitar ni no. Y por supuesto que lo vamos a necesitar. Pero nosotros tenemos que deshacernos de un montón de cosas. De lo grande a reducirlo a lo pequeño para simplificar nuestra vida. ¿Por qué? Mira, yo y mi esposa. Estamos solos ahora. Ya hemos criado a nuestros hijos. Nuestros nietos ya están grandes. La nieta pequeña tiene 21. La verdad es que nosotros tuvimos que deshacer un montón de cosas porque llegó ese tiempo en nuestras vidas. El resultado final es el mismo independientemente de la etapa de la vida en la que se encuentre una persona. Ninguno de nosotros puede llevar nada con nosotros cuando morimos. Esa es la realidad. Nosotros no somos faraones en Egipcio donde lo entierran con todo. Escuche bien. Tú llevas absolutamente nada contigo porque entraste en este mundo con nada y vamos a salir con nada. Hay estaciones temporadas en la vida que es la realidad que tenemos que enfrentar y abrazar los dos. Todas estas experiencias, todas estas experiencias son parte de la vida, el tiempo y las estaciones de la vida que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Es tiempo que vamos a recibir una nueva criatura, un nuevo nieto, bisnieto y tiempo donde perdemos nuestros seres queridos, nuestros padres. Mi papá está en los noventas. Mi suegro está en los noventas. Sabemos que en cualquier momento ellos van a apartar. Yo y mi esposa sabemos que estamos en esa etapa que vamos a apartar. Tenemos que aceptar esas realidades. Punto número 11. Quiero hablar sobre el desgarro, el desgarro y la reparación. El desgarro y la reparación. Punto número 11. Nos vamos a regresar a Ecclesiastes capítulo 3, versículo 7. Ecclesiastes capítulo 3, versículo 7, 7a. La primera parte del versículo 7 dice esto. Tiempo de rasgar y tiempo de coser. Tiempo de rasgar y tiempo de coser. Hay un momento. Hay un momento para coser o reparar prendas nuevas. Y cuando esas cubiertas han cumplido su propósito o se han desgastado. Un momento para romperlas y en tiras o en trapos. Eso es lo que hace mi esposa. Ella agarra mis camisas antiguas, ya que son viejas, y ella comienza a deshacerlas. Y yo, ¿y qué tú haces? Y lo convierte en trapos para limpiar. Esa es la realidad de la vida, ¿no? Punto número 12. Guardar silencio y hablar. Guardar silencio y hablar. No todo el tiempo tú tienes que hablar. Hay tiempo que te tienes que tragar la lengua. Mira lo que dice. Versículo 7, Ecclesiastes 3, capítulo 3, la segunda parte, parte B. Dice, dice, tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Nunca he hablado con alguien que no sabe cómo caer la boca. Y sí, hablando y hablando y hablando y hablando. Y uno, yo creo que tan enamorado con su voz. Una de las lecciones más difíciles de la vida es aprender cuando guardar silencio y cuando hablar. Todos, todos conocemos la sensación de arrepentirnos de algo que dijimos. En otras ocasiones tenemos y debemos hablar y declarar. Tienes que aprender cuando abrir la boca y cuando cerrar la boca. Punto número 13. Amar y odiar. Amar y odiar. Mira lo que dice en la primera parte, Ecclesiastes 3, capítulo 3, versículo 8. 3, 8a. Mira lo que dice. Tiempo de amar y tiempo de odiar. ¡Wow! Tiempo de amar y tiempo de odiar. Mira, el mal abunda. Eso es obvio. El mal abunda en este mundo maldito por el pecado. Cuando se cometen actos despreciables, las personas decentes y los gobiernos fuertes deben y tienen que tomar medidas contra las partes culpables. Esa es una realidad. Esta justa, por decirlo así, esta justa indignación contra tal comportamiento vil y sin ley es apropiada. Es tan parte de la vida como aquellas cosas que abrazamos y amamos. Dios nos manda odiar el mal y amar el bien. Dios nos manda odiar el mal y amar el bien. Debemos odiar lo que Dios odia. Debemos amar lo que Dios ama. La vida incluye tanto amor como el odio. Esa es la realidad. Por favor, abren sus Biblias en Salmo capítulo 97. Salmo 97, miren lo que él dice aquí, por favor, en versículo 10. Dice, los que amáis al Señor, aborrecer el mal. El guardar las almas de sus santos y los libra de la mano de los impíos. Nota lo que dice el libro de Proverbios, Proverbios capítulo 8, versículo 13. Proverbios capítulo 8, versículo 13. Dice, el temor del Señor es aborrecer el mal. El orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, yo aborrezco. Lo que dice el libro Amós, en el Antiguo Testamento del libro de Amós, capítulo 5, versículo 15. Amós, capítulo 5, versículo 15. Dice esto, aborrecer el mal, amar el bien y establecer la justicia en la puerta. Tal vez el Señor, Dios de los éxitos, sea misericordioso con el remanente de José. Punto número 14, por favor. 14. Guerra y paz. Guerra y paz. Ecclesiastes capítulo 3, versículo 8, 8b. Las últimas partes, segunda parte del versículo 8. Dice esto, tiempo de guerra y tiempo de paz. Nuestro, ¿cómo lo digo? Nuestro odio. Escuche bien. Yo sé que es una palabra pesasísima. Nuestro odio necesario y nuestro rehuso a tolerar el mal. Nuestro odio. Nuestro odio, a veces dejan a las naciones y a los individuos sin más remedio que ir a la guerra contra el violador o el enemigo. Algunas veces tú quieres la paz, pero no es posible. Sin embargo, la guerra nunca debe lanzarse excepto por la causa de la justicia, la libertad y la rectitud o la paz. Escuche bien. La guerra nunca debe lanzarse excepto por la causa de la justicia, la libertad, la rectitud o la paz. La guerra y la paz son parte de la ecuación, de la ecuación aquí en la tierra. Ahora, estos 14 contrastes que acabamos de leer en el versículo 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, en el capítulo 3, ilustran que el plan de Dios para nuestras vidas implica una colección de experiencias diversas y opuestas. Los extremos opuestos en la vida y todo lo demás son controlados por aquel que deseña nuestros días y años. Dios toma todas estas experiencias disímiles y las trabaja para el bien de todos los que lo aman. Mira lo que dice en Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos capítulo 8, versículo 28, dice lo siguiente, dice Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Él usa, Él usa, Él usa cada experiencia de la vida para moldearnos, ¿no? En lo que Dios desea, Dios que, lo que Dios desea que seamos. Esta es la primera verdad que el maestro nos imparte, el maestro de sabiduría aquí, Salomón, nos imparte que nos, que nos eleva por encima del resto de la creación de Dios, que da sentido y valor a la vida humana. Nuestras vidas no están controladas por el destino con todo respeto, ni las cosas suceden por casualidad o coincidencia. La vida es controlada por aquel que designa las actividades de nuestras vidas y altera su ocurrencia de acuerdo con su plan y propósito y horario. Dios controla todo lo anterior, todo lo anterior y todo lo demás que experimentamos. Esto nos hace, nos hace excepcionalmente valiosos, muy por encima de todas las otras criaturas que Dios ha hecho. Mira, piensen bien conmigo, por favor. Dios es soberano. Él determina todo en nuestras vidas. Tienes que abrazar esa verdad o rechazar la verdad, pero no cambia la verdad de Dios.